Luego hay un joven que acaba de tocar la intro de Pornhub en un show de talento, pero lo que pasó fue que expulsaron a mí. ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de Nepe? Bienvenidos a WFN News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Hoy les tengo una muy mala noticia, bueno de hecho les tengo dos malas noticias. La primera es que me voy a ir cinco días, creo. Bueno de hecho son tres malas noticias. La primera es que me voy a ir tres, digo cuatro o cinco días, no sé cuándo voy a regresar, pero creo que el siguiente martes ya tienen video. La segunda es que creo que justamente mañana, que no voy a estar aquí en Puebla, me va a llegar la placa de millón de WFN News, así que no voy a ni siquiera poder recibirla bien. Espero que nadie la abra, porque son típicos que alguien la va a terminar abriendo por mí. Y la tercera es que el cofundador de Rockstar Games va a retirarse, ya va a salirse de Rockstar Games. Si no sabes qué es Rockstar Games, Rockstar Games está medio difícil de pronunciar. Es básicamente la empresa que le dio vida y que ha hecho juegos como Grand Theft Auto, Red Dead Redemption y ni siquiera te tengo que decir más. Yo creo que nada más con esos ya. Esta persona fundó esta empresa Rockstar Games junto con su hermano. Bueno, se llama Dan Hauser y esta persona es el encargado, bueno el coescritor y el co-creador de juegos como, no ahora sí ya te voy a decir. Grand Theft Auto London 1969, Grand Theft Auto 2, Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City, San Andreas, Liberty City, Vice City Stories, también de juegos como Bully, Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto 5, que actualmente sigue siendo un éxito. Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2, Max Payne, Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2, Max Payne, Grand Theft Auto 5, bueno ya sabes, toda esa como que saga de juegos. Y lo interesante de esta persona es que era el que estaba medio encargado de también como de llevar toda la historia, de todas esas como los diálogos y todo como se va desarrollando la historia. Que neta son buenísimos, el chiste de estos juegos precisamente es eso, no es tanto por las gráficas, que sí es verdad han tenido buenas gráficas y sí es verdad que cuando lo sacan pues están bien. Digo, Grand Theft Auto 5 ya tiene medio feas gráficas, pero tiene en cuenta que se le hace como 8 años. Entonces, pues nada, esta persona tal vez ya no nos va a entregar Grand Theft Auto 6, que es algo que muchísimas personas hubiéramos querido que nos entregara. Pero pues esperemos que su hermano y el equipo que ha creado puedan seguir con su legado y que puedan seguir con lo que está haciendo. Al parecer se tomó unas vacaciones desde primavera del 2019, o sea el año pasado, y hasta ahorita ya decidió que efectivamente se va a retirar. Creo que se va a retirar como en abril de este año, pero pues al final de cuentas ya está fuera de Rockstar Games y de lo que quiera hacer. No han dicho nada feo, no han dicho que sea porque se pelearon ni nada, simplemente pues yo creo que ya lleva, o sea, ha de ser muy desgastante el nivel de estrés para mantener un juego que siga siendo bueno y todo eso. Yo creo que al final le cansó y nada, me imagino que las acciones de Rockstar Games van a bajar muchísimo, así que pues esperemos que sea un éxito. Luego también Face Clan acaba de anunciar que va a ser un reality show para conseguir al siguiente integrante. Face Clan, a ver, te explico. Face Clan es un clan, pero ¿por qué es un clan? Suena como que es como una secta o algo así. Pues bueno, ten en cuenta que hace mucho tiempo cuando habían como que grupitos de personas que se juntaban a jugar videojuegos, se les llamaban clanes, es como tu equipo. Ahorita ya se llaman equipos competitivos, ya se llaman... Sí, equipos, pero antes se llamaban clanes porque era como, sí, literal un clan de personas que se juntaban para jugar y uno de ellos era Face Clan. Face fue uno de los primeros en hacer videos de Call of Duty que eran impresionantes, hacían jugadas súper buenas y se hicieron muy famosos al clan. Bueno, al cabo de que Face Banks, que es el dueño de todo Face, empezó a reclutar a más personas, empezaron a hacer juegos competitivos y al día de hoy Face, la neta es que juega a un nivel muy cabrón y tienen a personas muy cabronas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ahorita quieren encontrar a un nuevo integrante para que se pueda unir a Face Clan y cómo lo van a hacer a través de un reality show que van a hacer en colaboración con Quibi, o Kibi, no sé cómo se diga. Pues bueno, en Quibi básicamente tú vas a tener que estar registrado para poder participar en este reality show y para poder votar para ver quiénes son las personas que van a seguir avanzando y básicamente van a ser como que un reality en el que van a mezclar tanto videojuegos como vida real para que las personas decidan quién va a ser el nuevo integrante de Face Clan. Si eres un integrante de Face Clan, te llevan eventos, te pagan patrocinadores cabroncísimos, o sea, básicamente haces ya una carrera de ser un jugador profesional de videojuegos y pues nada, es como que el sueño de muchísimas personas poder participar en Face Clan porque es como que te fiche, no sé, el Real Madrid, o sea, literal es de los mejores clanes del mundo. Bueno, sí, es de los mejores clanes, tal vez no sean de los mejores equipos competitivos actualmente en algunos juegos, pero en otros sí. Entonces, pues nada, está cool que el mundo de los videojuegos ya esté llevando hasta reality shows donde te digo, aquí van a mostrar tanto habilidades como para poder jugar, pero también para ser como que cagados así, porque ten en cuenta que ser miembro de Face Clan no solamente es jugar bien, sino también poder entretener, tener un canal y crear contenido. Entonces, pues no sé, está interesante. Luego, Jack Sparrow, hay una petición grandísima ahorita para que Jack Sparrow recupere su papel de... de... bueno, más bien, para que Johnny Depp recupere su papel de Jack Sparrow, es que me confundí. A ver, te explico qué fue lo que pasó. Johnny Depp perdió su papel de Jack Sparrow en el 2016 porque, o sea, no sé si te habías dado cuenta, pero las películas de Piratas del Caribe son de las más taquilleras de la historia. O sea, ahorita porque ya lo superaron Avengers y así, pero hasta antes de que empezaran los Avengers y así, las películas más taquilleras de la vida eran las de Piratas del Caribe. Están en el top 10 ahorita muchísimas. Pues bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que de repente decidieron, a pesar de que generaban miles de millones de dólares por las películas de Jack Sparrow, de Piratas del Caribe, decidieron ya dejar de hacer las películas. ¿Y por qué fue? Pues porque Johnny Depp se metió en una polémica en la que supuestamente él maltrataba a su esposa, que se llama Amber Heard. Pues bueno, Amber, al parecer, resulta, después de varios años, que ella era la que maltrataba a Johnny Depp, le cortó el dedo, le quemó un cigarro en la cara, le pegaba, le aventaba cosas, y al parecer ella es la que lo maltrataba a él. Obviamente hay personas que siguen creyendo que eso no es violencia, porque ella, como es mujer, bueno, ya sabes, ¿no? Pero bueno, la gente que sí piensa se dio cuenta de todo esto, y al final, pues bueno, ahorita están haciendo una petición y la gente está alzando la voz a favor de Johnny Depp para que pueda recuperar su papel y para que pueda recuperar su carrera, porque ¿tú crees que no le afectó esto? O sea, era falso. Le dio una pésima imagen en el mundo de las películas y de todo eso, y aparte dejó de hacer unas películas que eran súper exitosas donde podía ganar millones de dólares. Entonces ahorita lo que la gente está pidiendo es una petición para que Johnny Depp pueda regresar al papel de Jack Sparrow, pero ¿quién sabe? Después de que esas polémicas pasan, la neta es que ya es muy difícil que puedan recuperar como que su carrera como tal, y aparte, pues por más peticiones que hagan, los productores son los que tienen que decidir, entonces ¿quién sabe si llegue a pasar? Pero si llegue a pasar, pues estaría bastante cool. Actualmente se sabe que están planeando hacer una nueva película, pero se creía que Zac Efron iba a hacer el nuevo Jack Sparrow, entonces pues no se sabe si lo van a cambiar o no o qué. Luego hay un joven que acaba de tocar la intro de Pornhub en un show de talentos, cuando te abres un video en esa página suena como que un tun, 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 de batería, y esta persona lo replicó y muchísimas personas empezaron a gritar como si fuera un héroe, lo cual está cagado, obviamente es un evento, es un show de talentos como que familiar, y el hacer referencia a algo que es para mayores de edad no es apropiado, pero lo que pasó fue que expulsaron al niño, o sea, lo cual ya es no mames, o sea, de entrada es una intro de batería que puede ser de cualquier otra canción, ya sabes, o sea, no es como que, no sé, o sea, se me hace como que inapropiado y como que, ah, un chiste tal es de mal gusto, pero para expulsarlo es porque, no sé, tal es que hiciera un redoble de alguna cosa, pues no sé, nazi o alguna cosa así, ahí sí entendería porque es como que, a ver, estás como que haciendo referencia a algo que jode la vida de las personas, es decir, pero pues realmente una página porno es algo para mayores de edad, pero no es algo que dañe a la sociedad ni que sea legal ni nada, es como las apuestas, las apuestas son para mayores de edad, pero si tú tocas la intro de una casa de apuestas no es como que te van a correr, ya sabes, entonces se me hace que simplemente fue como que algo personal, porque literal, ¿por qué correrías a un niño por eso? ya sabes, entonces bueno, ahorita hay una persona que popularizó este caso muchísimo más, que se llama Bob Meneri, y es porque esta persona que tiene 2.2 millones de followers en Instagram, dijo que si conseguía 10.000 comentarios su post, iba a ir personalmente a la escuela a decir que qué pedo, porque se le hace una mamada a lo que le hicieron a este niño por haberlo corrido por eso, y la neta es que muchísimas personas están súper indignadas, entonces esperemos, por favor, que le regresen, o sea, tal vez un día de suspensión hubiera estado bien, porque es como que, a ver, se está haciendo el chistosito, pues sí, un día de suspensión está bien, pero el hecho de neta correrlo de la escuela es una mamada, o sea, va a perder un año, es una locura, ya sabes, por algo tan simple, ojalá que la gente se siga indignando y ojalá vayan a la escuela y le regresen su lugar, y si llegan a regresar, no mames, va a regresar como un héroe, así que va a estar muy cagado. Luego, Catarsis TV dice, acabo de grabar un video de YouTube de Space Tokyo, donde voy a sortear un pasaje a Tokio cada 100.000 suscriptores, ven a grabar videos para Catarsis TV de tu viaje, ¿qué pedo? ¿Por cada 100.000 un vuelo a Japón? ¿Qué pedo? Yo también ya me suscribí, para ver si voy a ganarme ese viaje, no mames, qué pedo, por cada 100.000, digo, le faltan muchos, pero no mames, aún así un viaje a Tokio por cada 100.000 suscriptores es una locura, creo que es el sorteo más loco que han hecho en 10 segundos, así que, pues, vayan a suscribirse, neta, ojalá sí consigan los 100.000 suscriptores para que tengan que dar el viaje, y ojalá me lo gane yo también. Y, este, bueno, Chepe Díaz dice, hola, Wefere, estoy aquí para invitar a todos los Wefles a que visiten mi canal de Twitch, sé que se divertirán, y espero me apoyen para llegar a los 2.000 suscriptores. Yo también estoy seguro, mira, Chepe, tú no estás dando un, este, un viaje a Tokio, pero tú estás pidiendo muchísimo menos suscriptores, así que unas por otras, espero que los dos los apoyen igual. Y bueno, ya por último, ahorita se está haciendo una noticia de que Elon Musk está reclutando gente para Tesla, para el área de inteligencia artificial, y no está pidiendo título universitario. A ver, te voy a explicar, de una vez por todas, por qué pasa esto del título universitario. Porque muchas personas dicen, no, es que Elon Musk, no mames, o sea, es súper, súper genio. A ver, yo, yo soy el primero en decir eso, ¿no?, que es un genio. Porque muchas personas critican a las empresas que piden título, y alaban a las empresas que no piden título. Te voy a explicar por qué, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de Elon Musk, Elon Musk ahorita quiere ser un equipo muy reducido de personas que sean súper inteligentes y con cualidades muy cabronas para poder hacer un equipo de inteligencia artificial. Entonces, ¿le importa el título universitario? Obviamente no. Pero lo que quiero aclararte es que a nadie le importa el título universitario. Simplemente que a veces que el título universitario te facilita las cosas. Por ejemplo, yo aquí en Wefere, ahorita tenemos 40, 50 personas trabajando en Wefere, a mí no me importa el título universitario. ¿Por qué? Porque tengo el tiempo y tenemos el equipo dedicado a poder, si llega una persona, poderla poner a prueba, ver si funciona, y si da resultados, pues al final lo contratamos. ¿Qué es lo que todas las empresas quieren? Quieren resultados, no quieren títulos. No es como que los acumulen, los coleccionan. Entonces, ¿por qué una empresa pide títulos? Pues bueno, te voy a dar otro ejemplo. Hablemos de Microsoft, por ejemplo. Microsoft cree que tiene 40,000 empleados. ¿Tú crees que tiene tiempo en la infraestructura para revisar a cada persona que entra? Si tiene cualidades, si neta le va a echar ganas o no. Pues no, obviamente ellos contratan en paquetes, o sea, literal contratan de un día para otro a 2,000 personas y ¿qué agarran? Pues, ¿sabes qué? Agarran a personas que tengan un título y ya. Es muchísimo más fácil. Y obviamente no pueden simplemente contratar a cualquier persona nada más porque a ver si va a dar resultados o no. Te aseguro que Tesla en otras áreas sí piden títulos. Entonces, no es ni buena onda la gente que no pide títulos ni es mala onda la gente que sí pide títulos. Yo, la verdad, o sea, no tengo título ni nada, pero entiendo por qué hay algunas personas que piden título o no. Yo personalmente no pido títulos, pero estoy seguro de que si Wefra en algún momento tiene 3,000 empleados, pues llega un momento en el que en algunos filtros es más fácil pedir títulos. Entonces, entiendan eso y es por eso que yo siempre lo que he dicho es que un título, quitando abogados o personas que necesiten cédula profesional o que quieran hacer maestría, quitando esas personas, si estás buscando estudiar para tener un título, vas a ir a una empresa que te van a agarrar con un batch de 2,000 personas. No vas a crear nada muy como que específico y muy chingón porque cuando requieren a personas para algo así muy chingón no necesitan título. Aquí está el ejemplo. Y lo mismo es que está agarrando un equipo para el área de la inteligencia artificial que es de lo más cabrón y lo más valioso de Tesla y que está pidiendo o no está pidiendo título. De hecho, dijo que ni siquiera le importa si acabaste la secundaria o no. O sea, literal dijo me vale madre es que has estudiado yo quiero resultados. Entonces es lo que yo siempre le digo a las personas cuando me preguntan qué estudiar o si les funciona estudiar o no. Te digo, si vas a ser doctor y necesitas literal el título para poder ejercer, pues sí. Pero si es para algo creativo, la neta, piénsatelo dos veces o piénsatelo si neta es lo mejor para ti. Así que nada, nos vemos al próximo video. Espero que les haya gustado este. Lávense la careta con agua y con jabón. Nos vamos a ver en unos días pero el siguiente video de UPS pues yo creo que es eso porque si no, no se me ocurre qué otro paquete sería. Entonces nada, nos vemos en el próximo video. Lávense la careta con agua y con jabón y adiós.